Contractura de Dupuy Tren. Una mirada detallada a la enfermedad de Viking. En el mundo de la medicina, existen enfermedades que llevan consigo historias fascinantes y nombres intrigantes. En ese sentido, la enfermedad de Viking, también conocida como la contractura de Dupuy Tren, nos transporta a tierras escandinavas con su denominación peculiar. A medida que adentramos en este tema, descubrimos una afección que afecta los tejidos de la palma de la mano, doblando implacablemente los dedos y desafiando la funcionalidad de uno de nuestros instrumentos más preciados, la mano humana. ¿Qué secreto se esconde esta condición médica? Acompáñanos en este viaje de conocimiento y desentrañemos los misterios de la enfermedad de Viking. La enfermedad de Viking, la contractura de Dupuy Tren y sus implicaciones en la mano. La contractura de Dupuy Tren, comúnmente conocida como la enfermedad de Viking debido a su alta prevalencia en la población escandinava, es una afección médica crónica que afecta los tejidos de la palma de la mano, provocando una contracción progresiva y permanente de los dedos. Esta enfermedad ha sido objeto de estudio e investigación durante décadas, y aunque sus causas exactas no están completamente comprendidas, se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales desempeña un papel importante en su desarrollo. La enfermedad de Viking se caracteriza por la formación de tejido fibroso en la capa profunda de la palma de la mano, conocida como la fascia palmar. A medida que esta fascia se engrosa y se contrae de manera anormal, se forman bandas de tejido que se extienden hacia los dedos. Estas bandas pueden limitar la movilidad de los dedos afectados, lo que dificulta actividades cotidianas como agarrar objetos, estrechar la mano o realizar movimientos finos. Aunque la contractura de Dupuy Tren puede afectar a cualquier dedo de la mano, es más común que se presente en el anular y el meñique. La enfermedad generalmente progresa lentamente y puede pasar desapercibida en las etapas iniciales. Sin embargo, a medida que avanza, los síntomas se hacen más evidentes. Se pueden formar nudos o protuberancias en la palma de la mano, y a medida que la contractura empeora, los dedos afectados pueden doblarse hacia la palma de la mano, adoptando una posición fija. Aunque la enfermedad de Viking no suele ser dolorosa, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. La limitación en la movilidad de los dedos puede dificultar la realización de tareas diarias y afectar la capacidad para realizar actividades laborales o recreativas. Además, la apariencia física alterada de la mano puede causar incomodidad emocional y disminuir la autoestima. El tratamiento de la contractura de Dupuy Tren depende de la gravedad de la afección y de la interferencia que causen las actividades del paciente. En casos leves, puede no ser necesario ningún tratamiento específico más allá de la observación regular. Sin embargo, cuando los síntomas son más pronunciados, existen diversas opciones terapéuticas disponibles. La cirugía es una de las opciones más comunes y puede implicar la liberación de las bandas de tejido fibroso para permitir la movilidad normal de los dedos. Otros enfoques incluyen la inyección de enzimas para debilitar las bandas de tejido y la terapia con radiación de baja dosis. Aunque el tratamiento puede ayudar a mejorar la movilidad y la función de la mano, la enfermedad de Viking es una afección crónica y es posible que los síntomas vuelvan a aparecer con el tiempo. La rehabilitación postoperatoria y la terapia ocupacional pueden ser útiles para mejorar los resultados a largo plazo y minimizar la recurrencia de la contractura. El impacto de la enfermedad de Viking en la calidad de vida puede ser significativo, ya que dificulta actividades cotidianas y puede causar incomodidad emocional. El tratamiento de esta afección depende de su gravedad y de cómo afecte la vida del paciente. Las opciones terapéuticas incluyen cirugía, inyección de enzimas y terapia con radiación de baja dosis. Aunque el tratamiento puede mejorar la movilidad de la mano, la enfermedad de Viking es crónica y puede presentar recurrencias a lo largo del tiempo. En resumen, la enfermedad de Viking, o contractura de Dupuitren, es una afección que causa una contracción progresiva y permanente de los dedos debido a la formación de tejido fibroso en la palma de la mano. Aunque su origen exacto no está completamente claro, se sabe que factores genéticos y ambientales contribuyen a su desarrollo. El tratamiento puede incluir cirugía y otras terapias para mejorar la movilidad y minimizar los síntomas, pero la enfermedad es crónica y puede requerir un manejo a largo plazo. El candelabro, iluminando mentes.